Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamo' a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow No puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver encima de mí brindando Uh, 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 lo rico que te ves chingando Uh, 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 no sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Hey Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamo' a competir A ver Ey, uh, desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Pienso en cómo nos comimos Ey, y después dividimos Cada cuerpo en su camino En la alfombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno No me quedi a ver el show Que no se vuelva a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche nada más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Después dividimos cada cuerpo en su camino En la alfombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco So, mami, dime a ver I wanna feel the pusillador Tú tienes Piketty y yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ay, pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche nada más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir Aval, ay Aval, ay Baja, ay Aval, ay Aval, ay Aval, ay Aval, ay Aval, ay Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow No puede ser Aunque me tarde un poco juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te ves chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ey Baby dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver A ver Ey Uh Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ey Después dividimos cada cuerpo en su camino En la alfombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás buena no lo tomé por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami te voy a dar Hasta que te duela la popola como a Glow Me gusta tu flow Tranquilita tú siempre te roba el show Una perversa le voy a darle en bow Mami Si se ponen cuatro, I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the pussy of girl Tú tienes piquete y yo también Por poco pierdiste en mí un DM Ey Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey ¡Suscríbete al canal! 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 Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brindando Uh, uh, uh Lo rico que te va chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo no está ganando Ay, baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ey, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ay, a ver A ver, ey Ey, uh Desde que nos vimos Piensas en cómo nos comimos Ay, después dividimos Cada cual por su camino En el pombra aún están las manchas de vino ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta que estás bueno No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa, le voy a darle en voz Si se ponen cuatro, I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the pussy up Tú tienes Piketty y yo también Por poco pierdiste en mí un DM Ay, pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey ¡Suscríbete! 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 la verdad, si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche na' más, que no se vuelve a repetir, tal vez en ti quise encontrar, lo que en otra perdí, tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir, a ver, ey, no me gusta perder, dime que vamos a hacer, me paso mirando el cel, wow, no puede ser, aunque me tardé un poco, juro que voy a responder, quisiera volverte a ver, quisiera volverte a ver, encima de mí brindando, uh, 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 lo rico que te ve chingando, uh, 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 no sé qué estamos esperando, el orgullo nos está ganando, baby, dime la verdad, si te olvidaste de mí, yo sé que fue una noche na' más, que no se vuelve a repetir, tal vez en ti quise encontrar, lo que en otra perdí, tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir, a ver, ey, uh, desde que nos vimos, pienso en cómo nos comimos, ey, después dividimos cada cual por su camino, en la alfombra aún están las manchas cosas de vino, ¿dónde está el sol? Gracias por ver el video. 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 Gracias.